¡Vamos! 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 En mis sueños escucho una voz Es mi madre que me llama allá Y me dice, hijo, ¿dónde estás? Cuídate mucho, Dios te bendiga En la soledad es mi compañera En la tristeza usted es mi alegría Yari conmigo, tira mucho a mí Yari conmigo, mamita Y me dice, hijo, ¿dónde estás? Y me dice, hijo, ¿dónde estás? En esta hermosa vida llena de alegría Gracias por enseñarme los pasos de la vida Y en mi niñez, por cuidarme y educarme Y enseñarme el valor de las cosas Y por donde quiera que voy En mi mente y corazón estarán Solo le pido a Dios que me la cuides tanto ¡Mamita! 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 Gracias por ver el video.